Hola que tal amigos, les saluda Ismael Alcudia Sánchez, intérprete de La Choca Casiana, el personaje. Ya estamos aquí en Guadalajara, estamos preparando ya los últimos detalles de lo que va a ser la grabación en Televisa, Televisa de aquí de Guadalajara que nos invitaron. Ya estamos acomodando lo último de los vestuarios de La Choca Casiana, bordados 100% tabasqueños, de los artesanos de Tabasco. Pues para dar lo mejor y hacer un buen papel prácticamente aquí, representar mucho a nuestro estado y prácticamente la comedia choca insertada en algo ya más nacional. Entonces ya estamos preparados ya, tanto en los vestuarios como monólogos, los chistes, las anécdotas, todo lo que el personaje va a proyectar el día de hoy de frente a las cámaras. Para que todas las personas que nos siguen a través de Facebook, en nuestra página oficial de La Choca Casiana, pues conozcan un poco más de este personaje. Y por supuesto de sus costumbres, raíces y tradiciones tabasqueñas, la vamos a llevar a un modo más generalizado. Y ya nada más estamos afinando detalles porque ya estamos listos, nada más que pasen por nosotros y nos vamos a grabar. Así que muchas gracias a todos ustedes por su preferencia, el show ha llegado hasta donde ha tenido que llegar. Gracias a ustedes, nos vemos pronto, chao. Desde Tabasco para Guadalajara y para todo el mundo, gracias a las redes sociales, les saludamos a mis amigos de 440 Producciones. Y nada más, La Choca Casiana con... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Viene 20x8! Si, es que traía pozol aquí en mi tonelacito, pero ya le eché un tequila ahí para que yo me vaya agarrando la mieda de aquí, de valentos. Y que toda la gente de Jalisco vaya al Teatro Galerías este jueves no se la puede perder porque va a estar increíble acompañando a un rey de la comedia, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Vamos a estar el jueves. ¿Cuándo te lo vamos? Claro, ahí con ramitos vamos a estar, o sea, ramitos del hombre, el hombre. Ahí vamos a estar. ¡Ay, bonito! ¿verdad? Así que no se lo pierdan siempre para que conozcan lo mejor del trabajo. La Choca Casiana en Facebook, en Instagram también ahí nos encuentran. Pues eso es la puta sacaxia a todos. ¡Ay, ya me estás estancando dentro! ¡Ahí lo estamos viendo! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡nościada al cno hospital! ¡Ya! ¡Ay, bueno! ¡Ay, ya me espectaria! A ver, a ver. A ver, a ver.